¡Fueba! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Copi! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Se te aceleró! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Vamos! ¡Gracias! Quizás con él me hace comparar, lo que hace mejor, si me despegaba, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, No me hace comparar, lo que hace mejor, si vivas con él me hace comparar, lo que hace mejor, si me despegaba, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Bravo!